De frio, mano. Ah, de frio, mano, de frio. Demuestra a la gente, mano, que el que persevera alcanza, mano. Uno más, uno más, para que iguales. Te extraño, bebé. Uy, quiero lo tuyo. Quiero lo tuyo. Invítame el tuyo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? No me quiero el disco. Me han cagado con lo tuyo. ¿También sí bueno, hermano? Aprenda, gente. No, 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 no. Vamos, vamos. Ahí la mano. Uy. Se va a cienso, ¿y me vuelvo loco? Mira, mano. Uy, un 34. Uy, me vuelvo pastor de iglesia y sale 34, mano. 34, 34, 34, 34. Uy, te cachas esa huevona, mano. Uy, bien, igual, bien, igual. Mano, en un 34, mano, y ponía mi pene en la mesa. Mano, no seas pendejo. Mano, por ser de 150, hombre. Te está dando la suerte. Te está dando la suerte, ¿no? No, no, no quiere que te vayas. Pide el Instagram, pide el Instagram. Mañosa. Es la flaca, ¿no? Es la flaca, no, es la flaca. Uf, qué rica. ¿Qué, qué? Yo escribo. Escribo, lo escribo, en inglés. Pero no puede insultar, ¿eh? Me banean. ¿Qué es tu Instagram? ¡Oh, Dios mío! A ver. ¿Dónde está hablando inglés? Hoy, hoy, dijo su Instagram. ¡Oye, lo digo! You. You are more beautiful. Así, ¿no? ¡Ah! De un 13, mañosa. Mañosa. meh manos por qué no sale un 13 tan madre mano por qué no sale un 13 antes tiene que decir de frío si 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 métele todo 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 se acabó que de ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gordo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me chuzo! ¡Ble! ¡Ble! ¡Manu! 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 ¡No seas pendejo! ¡Manu! ¡Madre! ¡Mira! ¡No pinta ni mierda! ¡No! ¡Es aquí! ¡Lo veo loquito! ¡Manu! ¡No seas pendejo! ¡Ya! ¡Ha pintado bien desde el principio! ¡Manu! Me quedaron de rame ¡ Derrame bastante! ¡Manu! ¡Manu carajo! ¡Ahí está! Me quedaron de rame Me quedaron de rame ¡No sean pendejo! ¡Mano! ¿Cómo vas a tener el cagado? Al pincho, mano ¿La chocolatilla del año? Mano, por favor Mano, todo Mano, no lo voy a llenar Es un ventilador Falta conectar Acá cerró la puerta Mano, que chucha te ríe Ese era el 8 My dick No, no No, no Es un imbécil de mierda Es un imbécil de mal Oh, oh Hasta que vienen a joder en el chat Concha de tu puta madre, pero cabro de mierda El tambo, el tambo más fuerte así Uy, 5 gordo 5, 46, cualquiera 10, 20, 20 Dios Dios 5 5 Mano, eran 12,000 soles Eran 12,000 soles Era 12,000 soles Era 12,000 soles weyván Vale, vale, por ahí está el camino Te está iluminando ahí Hermano, yo creo que Ahí tienen weyván Mano, eran 12,000 soles Mano, que chucha vamos No se pierde un por 10 Oh, ya lo está dejando todo a cancha En la cancha Ay, me gusta Oh, ya no iban a ver pichan nada ¿Por qué no pichan miedo? Puta, la gente está rota emocionalmente La arica no nos ha convocado ¿Crees que estoy hablando con ti por ninguna razón? Dicen que Flox iba a armar el equipo Entonces todo el mundo se retiró de él Y él dijo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Flora, después de decir que ella es 14 ¿Estoy en problemas? Sí, ¿verdad? Esa es una pregunta retórica No me mario ¿Por qué? ¿Por qué no me mario? Los chicos no quieren ser amigos con nosotros ¿Por qué es crazy? ¡Vamos mierda! ¿Por qué no? 10 por 10 30,000 Wow Es como que ya no puedes pasar la línea No, ya vas a saltar Para meter el chupo ¿Por qué no quieren ser amigos con nosotros? Acá es O yo creo que un azul y rojo Fútbol Fútbol player Van 3-10 La tercera es la vencida Ese es por 100 Mano, sale un por 100 Mano, sale un doble megaball Te agarro el cabezazo La poncheca Vamos Que rica plata la que va a entrar ahorita Sí Acá te vas con 2.000 soles Mínimo Mínimo Mínimos Puchu, Puchu, Puchu ¡Uh! 41 ¿Qué está diciendo...! Visualiza 41 Visualiza 41 ¿Qué? Visualiza Hola yo voy a perder el que ganamos GANAMOS haz la mierda me dijo no, visualizalo haz la mierda visualizalo me largo vete